Luego del amparo que interpusiera la defensa de Jorge Mendoza Arguelles y Miguel Alejo Román, exdirector y auxiliar jurídico de la cárcel de Cancún, respectivamente, su proceso se encuentra en un periodo de aportación de pruebas, el cual durará 15 días. Según información obtenida del caso, a principios del mes de febrero, tanto la Fiscalía como el representante de los exfuncionarios dejarán de aportar elementos y comenzará un periodo de 30 días para el desahogo de dichas pruebas. Mientras tanto, los dos indiciados continúan encarcelados bajo el delito de evasión de reos, tanto por el fuero común como por el fuero federal, mismo que es agravado y sin derecho a fianza por su calidad de funcionarios públicos. Sin embargo, aún continúan con privilegios debido a que por su propia seguridad, Verónica May Villanueva, encargada del despacho del director de la cárcel de Cancún, los mantiene en el área de locutorios segregados del resto de la población. Como se sabe, Mendoza Arguelles y Alejo Román están encarcelados por la fuga de cinco reos de alta peligrosidad el pasado mes de diciembre, cuando presuntamente con su venia, los internos lograron salir por la puerta principal presentando oficios de liberación apócrifos. Con imágenes de Carlos Hernández, para Notivision, David Valladolid.